Utilizan las herramientas digitales para impedir que desaparezcan las lenguas de las comunidades indígenas. Según la ONU, de los 7.000 idiomas que hay en el mundo, 6.700 son indígenas, y de ellos, cerca de 3.000 corren el riesgo de desaparecer. Para luchar contra el olvido de estas lenguas, un docente salvadoreño que trabaja como contador en una empresa en Guatemala, en sus ratos libres graba y edita sus propios videos enseñando la lengua náhuatl y los publica en su canal de YouTube. Héctor Martínez Flores afirma que este idioma se va perdiendo producto de la poca cantidad de personas que lo habla. Según el Censo 2007, había menos de 200 hablantes de náhuatl en El Salvador. Hoy hay solo 70. Quiero dejar registro de la lengua para que dentro de 20 años se siga enseñando. El canal de YouTube es una biblioteca virtual que va a durar para la posteridad, expresó Flores.